Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy PazNash y este es Super Mario Maker con vuestros niveles, empecemos Y aquí tenemos a Ángel con su leyenda de Pac-Man Veamos, tenemos Pac-Man Era obvio Y, ah vale, simplemente saltamos hacia allí Oh Ya sabéis lo que opino de los troleos Bueno, venga, primer troleo Muy bien A ver Vamos por aquí Vale, uno tira peces y el otro trajes Muy bien Y de aquí no puedo salir Sin, sin darme Vale, ya tenemos el traje de nuevo NP, no problem A ver Y, no me has dado No me has dado Por aquí, no Vale Ajá Comprendo, cuidado Vale, vamos hacia arriba Quitas No Pac-Man, amigo ¿Por qué? Venga Otro traje y otro traje Bueno Es por aquí, ¿verdad? Sí Cuidado Venga A ver Vale Y vale Allí no llego Aquí hay un bloque oculto No Cuidado que me quita el suelo Ah, vale Aquí había un muelle Vale Pues, vamos hacia allí Muy bien Con cuidado Con cuidado Hacia la izquierda Deja de dar por saco Hemos matado a uno Cuidado Bueno Podemos ir avanzando Sin problema Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vale Por aquí arriba Imagino ¿Habrá algo? Traje, ¿eh? No Hermano martillo No Pan, pan, pan Adiós Vale, pues no voy a activar más Venga, vamos Aquí Vale, me ha pillado ¿Y ahora qué hago? Ah, vale ¿Puedo salir? Vale Trajecito Vale Por ahora no me está trolleando mucho, ¿no? Solamente ha sido una vez ¿O es que he esquivado los trolleos que venían? No lo sé Aquí no quiero caerme Vale Porque como caiga aquí Tengo que hacerlo todo de nuevo Dos caparazones Ah, vale Me abre aquí Y puedo entrar por la tubería Vale Vale, vale, vale Ahí habrá un Un traje, vale Esperamos a que Bowser se vaya Adiós Adiós Adiós, amigo Adiós Venga, venga Venga, vete por ahí Y ahora ya Nos montamos aquí Y podemos avanzar Como son de las blancas Vas del pacito Pero sabemos que se caen O que caducan O como queráis llamarlo Vale Y como esto es para llegar aquí Tres tuberías Bueno Por la de en medio Y llegamos a la meta Vale A pesar del primer trolleo Voy a probar el nivel Va Buen nivel Ha estado bien Y aquí viene Miguel Con su nivel llamado The Legend of Totem Link La leyenda del Link Totemico Pues que traje tendremos? Link Totemico Vale También tenemos Goombas Totemicos Como estáis viendo Pan 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 Nos vamos Vale Y bueno Lo único que había Totemico era Vale Aquí hay más cosas Totemicas Vale También las plantas Van de tres en tres Aunque no lo parezca No van una encima de otras Que podrían Pero si que hay tres Hay una mosca por aquí Dándome la lata Bom Eh Ese Totem se ha destruido Bueno Por la puerta Imagino, ¿no? Tengo que sobrevivir ¿O cómo va? Bueno, pues Así se hace Bastante sencillo Pero Realmente Tengo que sobrevivir ¿O cómo? Vale, sí Ahí está el pulsador Nos vamos por la puerta Y por la tubería Supongo Quiero, imagino Y tuyo Oh Tenemos agua Tenemos agua Venga Vete 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 Gracias Vamos avanzando Siempre Hay que ir en línea recta Lo posible Ya que la mayoría De los niveles Consisten en ir hacia adelante Ya que Vale, muchas gracias No podemos ir mucho Hacia arriba O hacia Una izquierda Ha pisado El bloquecito Y entonces Se ha deslizado Hacia delante En lugar de Ir bajando Como yo tenía planeado En fin Bueno Supongo que no hace falta Cortar Ya que No he muerto Demasiado lejos Vale Vamos avanzando Vamos avanzando Vale Aquí es donde me han quitado Antes el traje Y luego la vida Vale Por aquí Aquí es donde me ha traicionado Vale Vamos nadando Vamos Hacia delante Cuidado Con Como odio los bloopers Son Odiosos Que otra palabra utilizar No? Si son odiosos Venga Vamos por aquí Seguimos avanzando Una puerta Vale Eh Supongo que tengo que Ir subiendo Pero Como tengo el Traje Pues puedo destruir Simplemente Y avanzar Sin más Vámonos He perdido el traje Pero aquí hay otro Sin problema Vale Usted cae Se levanta Se apaga Usted cae Se levanta Se apaga Y nos vamos Venga Sube Vamos para adelante Rapidito Y subimos Y subimos Esto que es Ay Al final me ha dado Venga Bowser Es una boss fight Ha saltado Venga ya Bowser No esquives encima Venga Por lo menos Es un Bowser Pequeño Y da menos por saco Que el grande Es decir Que hay que darle menos golpes Aunque si saltas tanto Jamás te daré Venga Vamos Vamos Y ahí llevas Vale Siguiente Vamos Vamos cargando munición Pla Pla Venga Más Más Kupas Gracias Vamos Otro más No sé cuántos son De pequeño Y de grande Se me ha olvidado Cuánto eran Venga Otro más Venga Ahí va No saltes Otro Vale Bueno pues Creo que lo voy a poner Cámara rápida ¿No? Vale Por fin Vámonos Tras cinco horas Tirándole caparazones Lo derrotamos Y llegamos A la meta No sé Si debería probarlo Por Simplemente Porque son cinco horas De boss fight Pero venga Vale Vamos a probarlo Vamos a poner el último nivel Del día Y aquí tenemos a Ryukyu Con su ground pound trials Vamos a ver Qué tal este nivel Parece complicado O por lo menos Largo Muy bien Desde luego Al ser New super mario Gráfico Quiero decir Ya me va a hacer A mí Tardar más Venga Y No Me hace a mí Tardar más No en el nivel Sino en el Renderizado Venga Y fuera El bousito Grande Si no le das el pisotón Pues Rebota Si ya está Vale Esto hay que liberarlo Para que nos dé la llave Me imagino Adiós Quiero toser Que hago Toso Checkpoint Venga Y Vale No Vale Y encima no había nada Hay setas por ahí Aquí abajo Si Si Venga Vamos Eh Tengo que liberar a ese De tal manera Que Pise un pulsador Vale No Tarde Hay que darle cuando esté Apuntando hacia algún lado Tengo aquí una bosca Que me está dando la lata Y bueno Venga Ahora Ahí está Bonita idea La verdad es que no la había visto Nunca Venga Vamos 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 Vámonos hacia abajo Y Continúa por la tubulina Cuidado ser Lo siento Venga Vale Supongo que Simplemente así Se frena uno Y continúa Vale Uh uh Cuidado Eh La idea es entrar ahí ¿No? Y darle un culazo Siendo grande Obvio Venga A ver si conseguimos Entrar ahí Vale Ya hemos entrado Eh No he llegado ni a ponerse de pie Me he hecho pequeño ¿Sabes? No Esto es complicado ¿Eh? Esto es más difícil de lo que parece No No Bueno Pues Creo que esto me va a llevar su tiempo ¿Eh? Parece que no Pero Sí Venga Aquí Vale Ahí está Vale No me he llevado tanto Pero me he llevado tiempo ¿Eh? Esto que tengo que matar a A un huesito Vale Ese no tenía la La llave Vamos Este tampoco ¿Y dónde está la llave? Baja Vale Vale Baja Uff ¿Es survival? Vale Sí es survival Ah claro Si no lo mato Si no lo mato Con la estrella No me dan la llave Vale Comprendo Una seta Una seta Una seta ¿No? Ah vale Es un sitio secreto Es decir Si te vas con una llave ya Pues no coges esas dos vidas Y el camino era la tubería No es que echen nada Vale Y si llegas grande El premio es la tercera vida Vale Comprendo Me gusta tu sistema De dar las vidas Según como te pase el nivel Panearlo a prueba Y este va a ser todo por hoy ¿No? Creo que sí Así que nada chicos Si os ha gustado ya sabéis Pues dejadme vuestro like Comentad, suscribiros Y mandadme más niveles Nada más Hasta luego